De bronce, en tu rostro quiero ver, pásame la noche doble, donde el santo te canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame, llévame aquí. Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame, llévame aquí. Señor, llévame a tus ojos, al lugar, santísimo, al altar de bronce, en tu rostro quiero ver, pásame la noche doble, donde el santo te canta, tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar, sólo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame, llévame aquí. Lévame al lugar, santísimo, tócame, llévame aquí. Lévame al lugar, santísimo, tócame, llévame aquí. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo dice Dios, aleluya, aleluya.